¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia de última hora y que ha sido como un jarro de agua fría y es que el Rey Carlos III que estaba confirmado para ese día D en el cual se conmemora el 80 aniversario del Tropping the Color, pues bueno, no va a estar, lo va a representar otra persona de la realeza que vamos a hablar a continuación y la verdad que jarro de agua fría, o sea, estábamos incluso pensando algunos expertos reales decían que podría estar Kane Middleton presente, al menos saludar en el balcón como poco y ahora de repente ni siquiera va a estar el Rey Carlos, evidentemente la preocupación por su estado de salud a falta de prácticamente 7-8 días para ese 15 de junio, pues evidentemente hace que todos estén más preocupados por saber por qué ahora a última hora se ha cancelado que no esté, entendemos que no se va a montar a caballo como el año pasado, que a lo mejor, bueno, podía haber hecho lo que se dice que puede que haga Kane Middleton que bueno, todavía eso está por ver, el hecho de salir y saludar, no es necesario que esté allí las 3, 4, 5 horas pero oye, podía saludar y volver a casa, tan sencillo como eso, pero bueno, han desaconsejado los médicos parece ser esto y evidentemente entendemos que es porque algo no funciona si él ha echado una agenda apretada para no ver a Harry, ¿por qué ahora de repente no puede estar? yo voy a querer que os diga, algo raro vuelvo a ver, ¿no? en fin, mi gente, comenzamos y es que como os decía al principio del vídeo, como un jarro de agua fría cuando he empezado a leer y veo que, bueno, se vuelve a ver el príncipe William otra vez solo según Demirror, el príncipe William da un paso al frente después de que los médicos consideraran que el evento era demasiado para el rey Carlos pero es que esto se podía haber suspendido o no suspendido, me refiero al evento me refiero a que el rey Carlos se hubiera dicho que no iba a acudir esto se podía haber dicho hace un mes, dos meses no que la gente ya estaba como ilusionada por verlo de nuevo y a falta de 6-7 días, pues se cancela yo lo veo como una estupidez a no ser, evidentemente, que estuviera muy bien hace varios días, varias semanas y de repente haya recaído en algo claro, aquí es donde vienen las especulaciones y la preocupación bueno, el príncipe William asumirá sus primeras funciones como sustituto del rey Carlos en un sombrío evento del día de más tarde hoy después de que se considerara un paso demasiado lejos en medio de su tratamiento contra el cáncer fuentes reales confirmaron que el rey se perdería la ceremonia internacional por consejos de los médicos que están siguiendo cuidadosamente su agenda a la luz del tratamiento contra el cáncer en curso en cambio, William estará en el evento en Omaha Beach perdón, con líderes mundiales incluido el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron bueno, las fuentes dijeron que el rey estaba encantado de que su hijo William estuviera presente para sustituirlo por primera vez el rey estaba decidido a asistir ayer a la conmemoración del 80 aniversario del día de en Portsmouth donde rindió un homenaje personal a los miles de personas que sirvieron y perecieron el día del 6 de junio de 1944 pero fijaros que al final no estuvo en el día de ayer y yo creo que no está y se le ha desaconsejado totalmente que no esté en el dropping de color o sea, al final algo está pasando a ver, 2 más 2 son 4, ¿no? pero ojalá que no ojalá que sea simplemente un mal día o que esté enfermo por otra cosa pero si es así, yo lo hubiera dicho, ¿no? es decir, no os preocupéis que está enfermo el rey Carlos pero oye, una gripe que le ha venido ahora, lo que sea, ¿no? en fin, esta mañana él y la reina Camila asistieron al acto conmemorativo británico en Versurmer, Normandía organizado por la Legión Real Británica fijaros que se había dicho que se habían suspendido también en los de Normandía ya luego se dijo que no que ese era muy importante y al final sí acuden a este pero no al otro es un poco como contradictorio, ¿no? durante su discurso el rey Carlos dijo a la audiencia con el más profundo sentimiento de gratitud les recordamos a ello y a todos los que se vivieron en este momento crítico se podía ver a los veteranos secándose los ojos compañeros de papel mientras el rey Carlos pronunciaba su discurso en el evento conmemorativo nacional entiendo que un rey que siempre sobre todo ¿no? los que son militares los que han sido han trabajado por la patria normalmente tienen un sentimiento de que les habla el rey y es como no solo como lo que es como tu jefe sino como alguien muy importante y es como que Messi te diga que lo hacen muy bien en tu equipo de fútbol ¿no? es como en fin algo así ¿no? se entiende que el rey ahora se tomará un descanso durante el fin de semana y se concentrará en asistir a las celebraciones de Troppin de Color en Londres el próximo sábado las celebraciones oficiales del cumpleaños del monarca bueno la participación del rey en Troppin también se ha adaptado a medida que continúa su tratamiento y recuperación pero si os fijáis en ningún momento dice que que esté oficialmente como que va a acudir ya lo están dejando ahí como que se van a adaptar ¿adaptar qué? que va a salir a saludar ¿no? pues prácticamente lo doy por por sentado que que no no va a estar como otros años como es lógico pero ojito con que al final incluso pueda faltar ¿eh? bueno en lugar de montar a caballo para inspeccionar las tropas que era lo que os estaba diciendo antes el monarca viajará en un carruaje a Scott Landau con la reina Camila evidentemente entendemos que por la situación en la que está incluso diría más incluso aunque no tuviera cáncer yo creo que con 74 años y tal que hombre no es un hombre que veamos que 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 su hobby es el deporte ni nada de eso yo creo que ya está bien yo creo que ya está bien si no quisiera bueno una fuente del palacio dijo aunque los médicos de su majestad están muy alentados por el progreso realizado hasta ahora el rey continúa con su programa de tratamiento y por lo tanto tenemos que priorizar y proteger su recuperación continua sobre esa base cada evento día debe calibrarse cuidadosamente y dado los otros compromisos del rey ese día se advirtió que el evento internacional más tarde la tarde podría ser un paso demasiado lejos en su etapa por supuesto estamos encantados de que el príncipe de Galea asista para representar a la nación evidentemente no les queda otro tampoco ni por una parte ni por la otra ni de que él represente ni que al resto le siente mal tampoco no es lo que hay bueno y temprano algunos veteranos de la invasión de la playa del día D fueron ayudados a levantarse de su silla de rueda cuando el rey Carlos y Camila llegaron a Normandía parecían emocionados con la reina secándose los ojos mientras se leían a la multitud en ver su sumer los recuerdos de un veterano del día D bueno en su discurso el rey dijo hace 80 años el día D el 6 de junio de 1944 nuestra nación y aquellos se estuvieron a su lado enfrentaron lo que mi abuelo el rey Jorge VI describió como la prueba suprema que suerte fuimos nosotros y todo el mundo libre que una generación de hombres y mujeres en el Reino Unido y otras naciones aliadas no se inmutó cuando llegó el momento de enfrentar esa prueba bueno y vamos con lo último en la playa de Normandía en los mares y en los cielos nuestras fuerzas armadas cumplieron estoy citando palabras textuales con su deber con un humilde sentido de resolución y determinación cualidades tan características de esa notable generación en tiempos de guerra muchos de ellos nunca regresaron a casa perdieron la vida en los campos del desembarco del día D o en las numerosas batallas que siguieron con el más profundo sentimiento de gratitud les recordamos a ellos y a todos aquellos que sirvieron en ese momento crítico recordamos la lesión que recibimos una y otra vez a lo largo de la década las naciones libres deben unirse para oponerse a la tiranía bueno el público escuchó la experiencia de Joe Mines de 99 años ojito ojito casi casi el siglo de Ornuch en el estado en el este de Londres y Camila se secó el ojo antes de sonreír con el rey mientras Mines agitaba los brazos en el aire el rey Carlos se sentó junto al presidente francés Emmanuel Macron durante el servicio y se lo pudo ver hablando entre ellos al mismo tiempo el rey el príncipe William asistió a la ceremonia conmemorativa canadiense para conmemorar el 80 aniversario el día D en el June Beach Center en Corsales Surmer William fue recibido por el primer ministro canadiense Justin Tratou y el primer ministro francés Gabriel Atal quienes estrecharon la mano del príncipe antes de caminar hacia sus asientos bueno pues realmente preocupación este tema por el rey Carlos que una vez más cuando parecía que había retomado este es el problema esto es lo que no quiere que pase con Kate Middleton hasta que no esté completamente segura de que está bien no va a volver el motivo no quieren que haya pasos atrás porque la gente no es que no entienda la gente claro que entiende que haya una recaída todos hemos tenido familiares y tal que han estado malos por desgracia que han sufrido esto y entendemos que tú vuelvas a tu trabajo y que si te tienes que dar un paso atrás lo da pero claro no es lo mismo que le dé alguien anónimo a que lo dé la princesa de Gales una vez que vuelve que da un paso atrás es un poquito de crear especulaciones de qué pasa qué no pasa qué es lo que está sucediendo ahora con el rey Carlos qué está sucediendo ahora para que prácticamente no se oficialice a día 6 de junio que pueda estar en dropping the color que en un principio sea adecuado a tal y como él lleva el tratamiento y que incluso en el día de hoy pues no ha estado en un evento que él tenía agendado entonces ha tenido que ir William ¿no? en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo productos con comentarios un saludo un saludo un saludo